de las heridas y laceraciones cardíacas, las causas de muerte de algunos privados de libertad durante el macabro disturbio en Cantel. Así es, compañeros, autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que al menos cinco privados de libertad murieron decapitados en el sangriento motín que se registró en la cárcel de Cantel, Quetzaltenango. También revelaron la causa de muerte de los otros dos privados de libertad. Acá se explica por parte de las autoridades del Inasif que Humberto Guerra y Piña murió por laceración cardíaca secundaria a herida por arma blanca penetrante en el tórax. También se ha dado a conocer de que esta persona, luego de recibir estas heridas, fue decapitada. Por otra parte, Adrián Eduardo García Fuentes presentaba una herida corto contundente en el cráneo, secundario a heridas de arma blanca. También se ha dado a conocer que Víctor Manuel Ventura murió por laceración cerebral, secundario a herida por arma blanca en el cráneo. En este caso, las autoridades explican cuáles fueron los protocolos que se siguieron al momento de hacer la necropsia. Dentro de este proceso, recibimos del Ministerio Público ocho bolsas de embalaje, en la cual se encontraban distribuidos de forma no uniforme siete cadáveres, cinco de los cuales presentaban decapitación. Vinculado a esto, se realizó un procedimiento especializado, el cual está destinado a comentar cualquier trato cruel, inhumano, degradante o tortura. Por su complejidad, el mismo tiene una duración aproximada de entre ocho y doce horas, pudiendo extenderse más y así se requiere. Se extrajeron diferentes muestras biológicas y no biológicas para ser distribuidas a nuestros distintos laboratorios como toxicología, genética o lofoscopía. Este sangriento motín ya se encuentra bajo investigación de las autoridades del Ministerio Público. Recordemos que tras varias horas, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de este centro de privación de libertad. En cámara, José Cotzahay, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensio López, por la información. Continuaremos con más noticias.